Vale, Escarlat y Púrpura. A ver, ¿qué me vas a contar? Ahí están los Paradox. Por fin los vemos, Suicune y Virizion. Hostia. Vale, Virizion es literalmente igual. Suicune cambia más. Y está guapo. Las filtraciones eran reales. Me gustaría ver al tercer legendario, que estaría muy guapo de verlo. Moraría bastante, la verdad. ¡Oh! Ondulagua y Ferroverdor. Agua Dragón, ¿eh? Y plantas y Kiko. Está muy guapo Ondulagua, ¿eh? Me mola bastante, tío. Vale, o sea, que empieza ya. Vale, o sea, que empieza ya. En Pokémon GO, puedes recibir hermosos de amigos o visitando Pokéstops alrededor del mundo. Estas hermosas vienen con cartas de postcards. Una vez que sea posible de conectar estos juegos, podrás enviar cartas de postcards a tu Pokémon Scarlet o Pokémon Violet. ¿Qué? Y vas a ver que el patrón de Vivion que aparece ahí va a cambiar basado en la ubicación de postcards. ¿En serio? Y en la parte de Pokémon GO, los jugadores que han enviado postcards van a encontrar themselves capaces de grabar la formación de Gimigool en ese juego. Ok. Sí, a ver si es prontito, que estaría bastante bien, la verdad. Vale. No nos vas a contar nada de DLC. Vale, un último vídeo, ¿eh? Tiene pinta que es sobrepaldea, ¿eh? O sea, que es Scarlet y Púrpura. No tiene pinta de mundo misterioso ni nada así. Como se había filtrado rumoreado. ¿Qué es esto? ¿Eso de ahí abajo de caretas son Pokémon o son caretas sin más? No, son Pokémon, ¿eh? Ojo. Ojo. What? Qué guapo, ¿no? Qué guapo. ¿Qué es esto, tío? Estoy flipando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿El segundo DLC? What the fuck? ¿Cómo se llaman? ¿El tesoro oculto del Área Cero? Ah, vale. Tal cual. Pensaba que iban a sacar los dos nombres. Ojo, este es el tercer legendario, ¿eh? Ya lo habíamos visto antes. Parte 1. La máscara turquesa. Ah, vale. O sea, el DLC se llama así y esta es la parte 1. What? Y esta es la parte 2. El disco índigo. ¿Qué Pokémon más raros? Otoño e invierno, ¿eh? No hay nada para verano. Otoño e invierno. El tesoro oculto del Área Cero. Ese es el nombre del DLC. Saldrá a la venta. A la venta. La máscara turquesa llegará durante el otoño. Y el disco índigo en invierno. ¿Vale? Podéis jugar ambas partes. Obviamente. What the fuck, tío. Comarca de Noroteo con una excursión. Que os llevará fuera de Paldea. En la Academia Arándano. Con hondos de intercambio. De intercambio, ¿eh? Un Pokémon ya conocidos. Vale. Son Pokémon antiguos que introducen. ¿Quién narices son estos, tío? Son súper raros. Ogrepon. Terápagos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por favor, mirad a una nueva historia. Que se muestra en dos partes. En cuanto descubres los roles. Que ambos estos Pokémon. Joder. ¿Qué es lo que se puede hacer? El tránsito de Área Cero. Será disponible para comprar. En el Nintendo eShop. Hace poco después de la presentación. ¿Vale? ¿Cuándo que se hagan tu compra. Puedes obtener el nuevo uniforme. ¿Vale? Nuevos uniformes. En tu Pokémon Scarlet. O Pokémon Violet. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? También hemos preparado un código serial. Que te permite aclarar un arc Hisuian Zoro. Para tu equipo de juego. Te da tipo siniestro. Mola. Espero que disfrutes estas aventuras expandidas. En los Pokémon Scarlet. En los Pokémon Violet. Vale. ¿Qué crees? Una locura. As we move forward. We'll keep trying to find new ways to bring the joy of Pokémon to you all. Thank you for tuning in. Pika Vega. Madre mía el Pikachu. Voy a soñar esta noche con el Pikachu. Que se queda todo maldito miedo. No. 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 Dios mío. Mamá.